Les voy a recomendar el proyector de Navidad de Peterware por sólo $399 pesos y incluye cuatro plantillas diferentes. Y sólo para este martes la plantilla extra de Disney por sólo $49 pesos más, ¡no se lo pierdan! Y vamos a mostrarles el alcance que tiene el proyector. Aquí, a dos edificios más. Podemos ver claramente a los personajes de Disney. Si me sostienes un momento el proyector, vamos a mostrarles una plantilla más. Como ejemplo, voltealo para que saquemos la plantilla por esta parte. La colocamos en la ranura. Ahí está el revés. Listo. Y vamos a mostrarles ahora sí una plantilla más. Trae cuatro plantillas incluidas. Y por $49.90 más, solamente por este martes, podrán encontrar la plantilla de Disney. Pidan el suyo ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!